Hola, hola. Hola amigos, espero que estén bien. En el video de hoy duré mucho, mucho, mucho tiempo en hacerlo, pero por fin les traigo el review de la jalea para el pelo. Estos son unos productos dominicanos que compré yo creo que hace ya un año, si lo tenía ahí en mi gabinete así esperando, ¿cuándo que lo voy a usar? ¿cuándo lo voy a usar? Y por fin ya me decidí usarlo y pues les traigo aquí el review completo y el demo de cómo me lo apliqué y qué pasó con mi cabello, cómo se puso después de usarlo. Este kit, como les dije, lo compré en la República Dominicana, es coctel jalea efectivo real. Ah, esto es muy famoso en la República Dominicana, es una mascarilla libre de sulfato y sal que ayuda a la salud capilar y acondiciona muy profundamente al máximo el cabello, supuestamente. Estos productos pensaba que iban a ser muy espesos porque tengo otro tratamiento que mi mamá me mandaba antes, que era como un living, que uno se lo pone y pues era de jalea también y me funcionaba muy bien. Pero no sé por qué no tenía tantas ganas de usar este producto. Y pues vamos a comenzar con la demostración. Antes que todo les digo que el lugar donde me voy a lavar el pelo es muy diferente, como siempre lo hago, porque pues mi mamá me estaba peleando que siempre dejo cabello en el baño, que ella tiene que recogerlos, que esto y que lo otro. Y yo me molesté y dijo, ok, entonces no me la voy a lavar en el baño. Y fui y me la lavé en el patio, que tal vez ustedes, muchas de la República Dominicana no se van a sorprender porque es lo que hacemos. O sea, además hace mucho calor, yo dije, ok, para estar ahí en el baño trancada mejor me la lavo afuera. Ok, entonces puse todo mi preparativo ahí afuera en el patio con mi cubo, con agua y todo. Y dije, ok, es un producto dominicano, lo voy a lavar de la manera dominicana. Primero comenzamos con el shampoo. Este shampoo, son muy pequeñitos a la botella, pero les digo que es muy poderoso. Son aguados también, lo que me encanta. A mí me encanta usar productos así, ligeros, porque es que tengo demasiado cabello. Y pues ponerse estos shampoos pesados, uno tiene que estar así, echándose todo un puño para poder ponerlo en todo el cabello. Pero si es así líquido, con el cabello mojado, va a pasar todo muy suavemente. Me gustó muchísimo este shampoo. Les digo, lo primero que noté de estos productos es el olor. Tienen un olor tan rico. Es un olor como que estás en el salón, que no te sientes que estás en tu casa, sino como estos productos profesionales que huelen este olor... ¿Cómo les explico? Es como normal, como un salón dominicano. A mí como me recuerda mucho la República Dominicana, especialmente cuando era niña también, que mi mamá me compraba esos productos que huelen exactamente igual. Me gustó muchísimo, me encanta la botella. Es pequeñita, pero este shampoo es poderoso porque uno se pone dos gotitas y ya tiene el cabello empapado de él. Bueno, depende de cuánto sucio lo tengas. Pero me gustó muchísimo. El olor, deja el cabello suave, hidratado, se siente rico, te sientes limpia. Desde que te aplicas este shampoo, les voy a mostrar aquí un poco la consistencia. Ven que es líquida y también tiene un color... Ay, a mí me encanta oler este. Este es uno de los mejores productos con este olor que, les digo, huele riquísimo. El siguiente producto de esta cajita viene siendo el tratamiento. Yo pensaba que era un acondicionador, pero no es una mascarilla. Y en la República Dominicana los productos de ahora ya no vienen tanto con acondicionador. Porque, ¿cuál es el punto? Si un acondicionador debería de hacer las dos cosas. Eso es lo que yo digo. Debería de desenredar y debería también de nutrir y servir como mascarilla. Así que me encanta eso de los productos dominicanos. Uno no tiene que estar gastando tanto dinero en el shampoo, el rince y la mascarilla. Todo el rince y la mascarilla vienen juntas. Así, tiene también las mismas propiedades. Libres de sulfato, sin sal. Que son muy buenos para el cabello natural específicamente. En la caja hay una chica con el cabello lacio. Pero si tienes el cabello natural, totalmente te recomiendo este producto. Chicas, esto... Sentí el cambio completo en mi cabello desde la primera aplicación. Se los juro, el cabello se me puso suave, suavecito. Y para desenredármelo, eso fue de una vez. Eso no es como estar desenredando así tan duro, ¿no? Eso es como que me quitó todos los nudos. Así de un momento a otro que me dejó este cabello suavecito. Como una babita que ni tenía que echarle agua. La consistencia no es tan líquida como el shampoo. Pero sí se puede aplicar de una manera fácilmente. Perdí mucho tiempo dejando este producto ahí, coger polvo en mi gabinete. En serio, debí de usarlo de una vez. Este ha sido uno de mis preferidos. Y solamente lo he usado una sola vez. Y miren, me dejó el cabello desrizado y suave. Miren cómo está. Bueno, ahora ya no tiene los rizos porque están... Están secos. Pero, pues, mi cabello no se riza tan fácilmente. Y esto me lo rizó súper de una vez. Y está suavecito. Ya tengo como una semana con este peinado. Y mi cabello se siente de suave. Que ustedes ni se van a imaginar. Fue súper... Me encantó. Lo puse en el secador por 15 minutos. Dice que se deje 15 minutos. No, así si quieres. Pero a mí me gusta poner en el secador. Porque es que mi cabello necesita como este... Como algo extra para darle nutrición. Y me lo dejó súper hidratado, suave, brilloso. Les digo, chicas. Esto no necesitaba ni siquiera living. Pueden imaginárselo. Ni siquiera living. Porque uno sabe cuando se quita el tratamiento. El cabello se queda un poco crespo o algo así. No necesitaba living. Pero me lo puse como quiera. Porque ya saben. Siempre uno tiene que estar mejor. Estar prevenido que lamentar. Así que me lo puse. Pero no necesitaba. Porque el cabello estaba suavecito. Que me podía peinar. Y ya, dejármelo así. Son dos productos que trae esta caja. Pero son dos productos poderosos. El shampoo. Tanto cual el tratamiento. Esta mascarilla. Les doy un 10 a cada uno. En serio. Me encantaron. Estoy súper satisfecha con esta jalea para el pelo. Obviamente que si hay un living o algo de esta coctel de jalea. Lo voy a comprar. Porque es que ya, en serio. Me convencieron. Con esto es sencillamente lo mejor para el cabello. Tiene vitaminas A, B1, B2, B5, B6, B9, B12, C, D, E y proteínas. Tiene potasio, magnesio, calzo y hierro. Tiene muchísimos ingredientes. Dice, nutra, aumenta, repara, condición, hidrata, revatiliza, regenera. No, yo le pusieron todo aquí en la cara. Ayuda a un crecimiento sano. Da brillo. Eso si lo noté, el brillo. Protege contra los procesos químicos. Estimula el folículo piloso antioxidante. Ok, en serio, chicas. No sé qué más decirle de este producto. Me encantaron. Un 10 de 10. Si le puedo dar un 20 hasta un 20. Desde el olor, la consistencia. Resistencia, todo lo que hace. En serio, no hay más que decir. Esto obviamente van a estar en mis preferidos de junio. Así que si lo ven, ¿cuánto me costó? Bueno, creo que me costaron, estaban en oferta. Porque me acuerdo el tratamiento de jalea solo. Había un tratamiento no de la misma línea. Era de jalea, pero había otro en 400 pesos. Lo compré en la República Dominicana. ¿Ya cuántas veces dije eso? Pero era, lo compré en la República Dominicana. Eran como a 300 pesos. Pero estos, no eran como 400, el tratamiento solo. Y cuando vi esta caja, estaba un poco como, oh, debería de comprarlo. Porque solamente tiene dos. Pero estaban como a 200, a 300. Y dijo que está más barato que el tratamiento solo. Así que por eso lo compré. Si lo ven en la República Dominicana, se los recomiendo. Y si estás fuera de la República Dominicana y quieres comprarlo. Voy a tratar de buscarlo en el internet, en Amazon. Y les voy a dejar el link en la descripción. Si no lo ven es porque no lo encontré. Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. No se olviden que los quiero un montón. Por favor, dale like si te gustó. Me ayudarías muchísimo. Para seguir haciendo videos como este. Que me divierten. Espero que les diviertan ustedes también. Los quiero un montón. Y espero verlos puntual. Puntual en el próximo video. Bye.